Los planes de gobierno de los en su momento 19 candidatos, algunos tenían más o menos contenido ambiental, pero sin perjuicio de lo que se puede poner en un papel, yo creo que lo que el ciudadano quiere es que el candidato exprese su voluntad ambiental. ¿Qué va a hacer en relación al cambio climático? ¿Cómo va a incrementar la ambición del país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué medidas tiene de lucha contra la minería ilegal que no signifiquen de ninguna manera un marcha atrás, sino fortalecer el proceso? ¿Cómo controlar la tala ilegal? ¿Cómo lidiar con un problema masivo en el país, lamentablemente todavía, como es el tratamiento de aguas residuales o el tratamiento de residuos sólidos? ¿Cómo mejorar la calidad del aire continuando, por ejemplo, con la desulcurización de los combustibles para evitar la presencia de dióxido de azufre en el aire o material particulado? ¿Cómo trabajar el tema de contaminación del suelo? ¿Cómo integrar más a los gobiernos regionales en la gestión ambiental? ¿Cómo avanzar en aquello que el Ministerio del Ambiente ha hecho con tanta solidez por cinco años como es el ordenamiento territorial y lo ha hecho de manera muy profesional y en una lógica de rectoría? Es decir, es una agenda grande. Yo creo que en estos cinco años se ha avanzado significativamente, pero siempre hay una agenda pendiente. Y creo que queremos escuchar de los candidatos un pronunciamiento exacto, claro, preciso sobre esas materias. Pero no me ha dicho específicamente cuál de los dos para usted es el que tiene mejor proyectado. Sí, bueno, en la medida que a una persona que ejerce un cargo de autoridad pública no le corresponde entrar a campaña, me reservo ese comentario. Pero digamos que sí está presente en ambas posturas, no de manera discursiva. Sí, el discurso muy pobre. Yo no he escuchado en el discurso de ninguno de los dos o ninguna, porque es hombre y mujer para ser equitativo, no he escuchado un discurso sólido en materia ambiental, expresado en el discurso. Sí he escuchado con preocupación algunas sugerencias vinculadas a lo de la minería ilegal, ha sido un fracaso, debemos marcha atrás. Yo creo que los ciudadanos no debemos permitir marcha atrás en los procesos de control de la minería ilegal y formalización de la minería. Al menos por ese lado ya nos ha dado una pista. Ahora, ministro, imagino, claro, son muchos años en los cuales se ha venido trabajando, se lo he dicho, siempre va a resultar insuficiente todo lo que se haga por cuidar el medio ambiente, por cuidar nuestro planeta, tomando en cuenta que justamente el impacto más fuerte que tiene el planeta es originado por la mano del hombre, el mismo hombre, en el vivir en el diario diario, origina este pesar. ¿Qué tareas pendientes en corto plazo ha quedado para que suma esta gestión nueva que vaya a entrar? Mira, siempre hay una tarea normativa. Hay que tener en cuenta que la técnica, la ciencia, la innovación hace que las regulaciones ambientales y los estándares ambientales, es decir, cual queremos que sea nuestro estándar de calidad de vida, siempre estén mejorando. Con lo cual siempre se tienen que dictar normas, no necesariamente reemplazar las que ya existen, pero algunas normas que siguen en el tintero, límites máximos permisibles para... Reglamentación, me imagino que también. Reglamentaciones para plantas, por ejemplo, de procesamiento de harina para consumo humano indirecto o directo, también normas vinculadas a la calidad del aire, agua, suelo, también siempre se pueden estar mirando. Están todas las normas vinculadas al proceso de certificación ambiental. Hay que tener en cuenta, Jennifer, que en este gobierno creamos SENACE, ya está funcionando, que es esta autoridad que otorga las licencias o certificación ambiental. Y además por una ley que creo que fue muy positiva, ahora vamos a integrar 14 procedimientos en uno solo, dándole mayor coherencia al sistema y a su vez permitiendo que el administrado no tenga que estar yendo a todas las ventanillas a duplicar procedimientos. Ahí hay una tarea que hay que seguir fortaleciendo. SENACE tiene que ser visto con mucho profesionalismo porque SENACE se creó, Jennifer, también en la medida que la conflictividad tenía como una de sus fuentes, sus orígenes, el hecho que la gente no confiaba que el sector que otorgaba derechos aprobase el estudio de impacto ambiental. Entonces se ha pasado al sector ambiente, se creó, se nace y corresponde al siguiente gobierno seguir trabajando fuertemente porque SENACE sea esa entidad objetiva que hemos pretendido desde su creación. OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, hoy día, yo digo con mucho orgullo, es el mejor organismo de supervisor, el mejor dotado de recursos, capacidades técnicas, capacidades normativas, porque tiene toda su base legal desarrollada. Por lo tanto también OEFA tiene que ser mantenido con autonomía para que siga fiscalizando a los sectores que ya fiscalice y lo sigue incrementando porque en el Perú se le va transfiriendo gradualmente las competencias. Entonces OEFA ya fiscaliza todo lo que es el sector de energiminas, ya fiscaliza parte de lo que es el sector industria, toda la parte ambiental de la pesquería, pero le falta, por ejemplo, la transferencia de las cuestiones vinculadas al transporte, la transferencia de las cuestiones vinculadas a la agricultura. ¿Y eso tendría que hacerse progresivamente? Progresivamente, yo creo que fue una buena idea que se haga progresivamente, pero lo que no hay que detener es esa progresividad. Es decir, OEFA tiene que ser la gran entidad de supervisión. Te hablé de la minería ilegal y en el caso de minería ilegal, Jennifer, no sé si tú has visto y lo comenté a los medios de comunicación, la Contraloría General de la República ha determinado en un informe de auditoría, nivel de responsabilidad funcional y ambiental en el gobierno regional de Madrid. Madre de Dios, que incluso ha mal utilizado recursos destinados para constituir una ventanilla única para la formalización. Pero ya su portafolio va a tomar incluso acciones ilegales en contra del gobernador. Así es, esos procesos yo creo que se van a iniciar en el más corto plazo. Pero ponen en evidencia que ha habido mucha voluntad del gobierno nacional y lamentablemente en casos como el del gobierno regional de Madre de Dios, una dolosa negligencia casi delictiva por evitar que el proceso de formalización funcione. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es justamente determinar que es fracasado para que se derogue. Ahora, ¿y eso responde a simplemente circunstancias particulares? Sí, hay que tener en cuenta que las lamentables circunstancias particulares en Madre de Dios hacen que tengamos un gobernador regional que tiene un clarísimo interés minero y hoy día el único parlamentario electo por Madre de Dios es una persona que está en proceso de investigación solicitado por el Minam desde el año 94 porque es el gran comercializador de combustibles y se está investigando sus vinculaciones con actividades de la minería ilegal. Incluso de uno de sus grifos alguna vez se detuvo a uno de los camiones que estaban yendo a la zona de La Pampa, camiones de combustible, que es una zona de extracción de minería ilegal. Entonces, lamentablemente en Madre de Dios el universo electoral es un universo de personas que están respondiendo fuertemente a este interés económico de una minería que, claro, le trae dinero al bolsillo, pero por otro lado los contamina con mercurio, genera explotación sexual infantil, trata de personas. Pero entonces, ¿cómo debería ser el abordaje de la problemática? Porque es una problemática que ya no solamente es evidentemente delictivo, sino es una problemática social y política. Así es, yo creo que tiene varios frentes. De hecho, la interdicción por minería ilegal en zonas prohibidas debe continuar, pero a su vez el desarrollo mucho más decisivo para traer programas de empleo alternativo.